Empezamos con entrevistas en Interzona y bueno, un tema sin duda de interés de estos días es la propuesta de nueva ley de movilidad en el Congreso del Estado. Una propuesta del gobernador Miguel Márquez que ya se abrió a un primer foro. En ese foro estuvo Daniel Villaseñor que nos acompaña el día de hoy, el expresidente del Consejo de los Transportistas de León, del transporte urbano de León. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, participaste en 30 ponencias. Yo creo que el tono general que escuchamos fue que la propuesta que en este momento está debatiéndose viene muy incompleta, que le falta mucho para hacer una ley absolutamente integral. Así es. Bueno, desde nuestro punto de vista y en el tema que nos atañe que es el transporte público, sí, es cierto. Lo demás no lo conozco. Sin embargo, como bien mencionas, hubo 30 ponencias, muchas de ellas muy enriquecedoras. Algunas otras hablaban prácticamente lo mismo. Yo calculo que el 80% de las ponencias fueron sobre las nuevas aplicaciones para taxi. Y muy poco se habló del reordenamiento territorial, que entiendo que es un tema que la verdad nos debe de preocupar a todos. Es decir, ya no sigue creciendo horizontalmente, sino verticalmente. No va a haber abasto para ciudades cada vez más grandes y morosas, ¿no? No. Y ahí sí nos incluye, fíjate, un poco en el caso del transporte público, porque, digo, mandar una colonia lo más alejada posible de los servicios y no llegarla a los mismos, pues obviamente nos cuesta más a nosotros como transportistas llegar hasta allá y luego regresar, ¿no? En consecuencia. Otra cuestión interesante en estos días es cómo ha crecido Guanajuato con centros de trabajo alejados de los núcleos urbanos. Es correcto. A los que también le tienen que dar servicio, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y, sin embargo, algunos de esos centros de trabajo, pues, están fuera de la zona conurbada. Entonces, también esta ley trae en consecuencia esto, que esto se haga conurbado, ¿no? Es decir, el municipio de Silao, los pueblos del Rincón y León formen esta conurbación para que nosotros, como transportistas, podamos dar ese servicio. Lo que hoy la ley no te lo permite, te permite solamente hasta el municipio de León. Estás concesionado en un municipio. Es correcto. ¿Y la ley no lo está contemplando? No, sí, sí lo contempla. Sí lo contempla. Ese es un buen punto, el de la ley. Lo que la ley estaba contemplando un poco, y, bueno, aprovecho, pues, el foro para agradecer este ejercicio democrático. La verdad es que, por primera vez, yo lo veo en tantos años, donde nos permitan hacer observaciones a la ley. A fin de cuentas, es una iniciativa, y esta iniciativa como tal, pues, se va a observar. Y tendrán que modificar algo de lo que nosotros hayamos observado. Ahora, hubo demasiadas propuestas. ¿No te parece que lo sano sería que el nuevo ejercicio que hagan los diputados, sumando lo que propuso el gobernador, con lo que escucharon en el foro, vuelva a ser puesto a debate? Yo creo que no. Te explico porque, la verdad es que, te decía que el 80% de las ponencias eran basadas en las aplicaciones. ¿Sobre Uber y este tipo de cosas? Sí, muchas de ellas fueron repetitivas. Que es un segmento muy escaso del transporte de Guanajuato. Es correcto, y es lo que yo les explicaba en mi ponencia. Se están preocupando realmente por lo poco y lo mucho lo están dejando a un lado. Preocupémonos, por ejemplo, por el sistema integrado de transporte que mueve 850 mil viajes diarios. 850 mil. Contra 50 Uber que hay en León, ¿no? Y nos estamos desgarrando ahí por eso. Claro. Entonces, ¿ustedes sienten que lo que está propuesto más, lo que ustedes propusieron, ya haría un entorno bastante completo para un marco legal al transporte en Guanajuato? Correcto. ¿Con los nuevos retos? Correcto, sí. ¿Siempre y cuando tomen en cuenta lo que ustedes propusieron? Exacto, en el caso de León. Yo la veo bien en el sentido de los municipios que no tienen sistemas integrados de transporte. Es decir, no existe una regulación como tal y el municipio, el pequeño, no ha tenido la capacidad para tener el control sobre el transporte público. Entonces, aquí llega el Estado y toma este control. Pero en el caso de León, León necesita no una ley especial para ellos, porque me queda claro que no puede ser una ley. Para cada municipio. Claro, no se puede. Y mucho menos estatal. Sin embargo, sí tiene que tener algunas aportaciones como en el sentido de las situaciones de transferencia, los sistemas integrados, los que contengan sistemas integrados de transporte. Este tipo de anotaciones creo que van a marcar mucho la diferencia. ¿Qué propusieron concretamente ustedes, Daniel? Lo que está en ley desde hace muchos años no es nada nuevo, ¿no? En el caso de las rutas suburbanas, que integren en el sistema integrado, válgame la redundancia, aunque suene un poquito repetitivo, pero así se llama. No están actualmente así. No están así. Y lo único que se está pidiendo es que desde el 2003 que se inició esto, en el 27 de septiembre. ¿Son las alimentadoras? No, déjame te explico. En el caso, por ejemplo, de la estación de transferencia Delta, esta estación está prediseñada desde entonces, desde el 2003, para recibir a todo el sistema suburbano. O sea, de ahí podrías salir, digamos, a Puerto Interior o a Comajilla, etc. Es correcto. Y no está pasando. Y si ves a la gente que viene de fuera, la dejas ahí y el sistema integrado la mueve dentro de la zona urbana. ¿Hoy qué pasa? Hoy entran... Los camiones hasta acá. Y tú los has visto. O sea, entran por López Mateos, entran por María Escobedo, entran por todos los bulevares. ¿Ustedes como concesionarios se podrían poner de acuerdo en eso? ¿No habría que así conformarse? Yo no creo que haya una inconformidad porque nosotros tenemos toda la disposición. Y es muy... digo, la gran mayoría de las personas que manejan el suburbano, muchas de ellas son sociedades puras. Ya estarías hablando con empresarios que van a entender de una u otra forma que no debemos salir perjudicados a ninguno de los dos sistemas. Los menos serían personas físicas, que ahí sí yo le veo un poco de problema. O sea, está preparada la infraestructura, pero la ley no lo contemplaba. La ley no lo contemplaba, es correcto. Hay que agregarlo. Hay que agregarlo. Muy bien. ¿Hubo receptividad de los diputados? Total, sobre todo del presidente Juan Carlos. Juan Carlos. Cuando tuvimos la reunión ya en lo particular para explicarle ya a detalle, la verdad tienen algo de desconocimiento. Mucho de ello basado en que ni siquiera conocen el sistema integral de transporte. Y bueno, hoy en día tuvieron muy buena aceptación nuestras propuestas. Ahora veremos a la hora de la publicación si esto fue cierto o no. ¿Qué pasa con ciertos artículos que permiten que el Estado pueda normar criterios que hasta ahora han sido municipales? Yo creo que es una pregunta más para el municipio. Yo no conozco la ponencia del municipio. Ahí no estuvieron las ponencias de los municipios. Entiendo que ya fue más a título particular y personal entre ellos. De un funcionario. Pero sí entiendo perfectamente bien que le están quitando los poderes al municipio. Eso sí. Bueno, tienes razón. Lo platicaremos con la gente del municipio porque hay un tema ahí de autonomía municipal. Es correcto. La actuación de líneas que hasta ahora son foráneas, como es el caso de Flecha Amarilla, interactuando ya en ciudades que tienen características como León o como Sileo, que pueden bajar pasaje a lo largo de varios puntos. ¿Cómo lo está observando ustedes? Hicimos una observación en ese sentido que bien señalas. Las foráneas en la nueva ley desaparece y cambia. No no desaparece, más bien cambia. Cambia y se llaman intermunicipales. Precisamente para dar servicio a todos estos municipios conurbados que te comentaba. Sin embargo, como bien mencionas, este nuevo instituto tendría la facultad para decirle frecuencias, horarios, dónde puede parar y dónde no puede parar. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros y decirle, está bien, podemos interactuar con ella, debemos interactuar. El sistema integrado de transporte en su concepción original, pues claro, y si tú eres aquí de León y conocerás, hace 15 años pues era un verdadero caos el López Mateos, era un verdadero caos todos los boulevards, los principales. Hoy donde existe el sistema Optibus, donde existe la Oruga, para ser más puntuales, porque así lo conoce la gente, pues hoy está limpio de alguna otra forma de camión. El ejemplo más claro es el López Mateos. Entonces, no quisiéramos llegar otra vez a lo de hace 15 años. Entonces, esas propuestas se aceptaron y estamos en... Más bien, vendrían algunas mesas de trabajo con algunos especialistas, según nos comentó el diputado Juan Carlos, que son el CTS, Embarque y una empresa llamada Transconsult, para pelotear estos... O sea, ¿se podría articular, por ejemplo, en el corredor industrial un sistema integrado de transporte? Totalmente, que llegue hasta el puerto interior. Hay unidad de movilidad en ese sentido, bueno, y más allá, ¿no? Porque Salamanca tiene a Mazda entre Irapuato y Salamanca y Honduras. Sin embargo, no está tipificado en la ley todavía con Urbada. Solamente Ampar, Asilado, León y los pueblos del Rincón. Habría que modificarla para llegar hasta allá, claro que sí. Muy bien. Bueno, no sé si se me queda algo en el tintero. ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Qué les informaron los diputados? Nada, solamente esperar. Ellos van a... Entiendo que en estos momentos se están peloteando todas las observaciones que se hicieron y después nos llamarán a informarnos o, en todo caso, publicarán la ley como tal. Oye, en otro tema que está en el ambiente, el posible incremento de la tarifa de transporte en León. Claro que sí. Mira, no es un incremento como tal. Nosotros hicimos, como bien lo marca la ley, nos ampara a los concesionarios, una solicitud de ajuste en el tema de la tarifa. Si realmente hiciéramos un incremento y nos fuéramos a los indicadores internacionales, estaríamos hablando de un incremento del 30%, que la verdad no es viable para esta ciudad y mucho menos para este país. Sin embargo, lo que estamos solicitando realmente es un ajuste. Lo que no podemos ocultar es el deslizamiento del dólar. Eso está pegando. Sí, nosotros las unidades las compramos en dólares, desgraciadamente. Yo quisiera comprarlas en pesos. No se puede, así te las venden en dólares. ¿La contención en el combustible les de alguna manera beneficia? Ese es el otro tema más fuerte. A nosotros nos representa el 30% de nuestros ingresos, el combustible. El combustible ha sufrido un incremento también. Se supone que ya no. Más bien está libre. No es que se supone que ya no. Va a empezar a recibir ajustes. Ahora vas a empezar a ver tú, de repente que baja la gasolina y de repente va a tener una subida abrupta. Y eso nadie lo va a prever. Si bien es cierto, antes tenías una... Acasabas a prever porque sabías que iba a subir, pero nunca sabías que iba a bajar. Hoy estás como en cierta incertidumbre porque probablemente tengamos de repente altibajos como el que acabamos de tener, sí hubo un pequeño bajón en el consumo, perdón, en el precio del litro del diésel, pero más bien está suelto ahora, ¿no? Y las refacciones son dólares también. Las refacciones son dólares, todos los insumos, los inherentes son en dólares. Todas las orugas, te voy a dar un dato muy puntual, una oruga en el 2003 nos costaba 2 millones 650 mil pesos. Hoy en día oscila los 10 millones de pesos. Un camión tradicional como el que ves en toda la ciudad, hace 6 meses costaba 1 millón 50 mil con IVA, hoy no lo bajas de 1 millón 700 mil pesos y nada más fue por el deslizamiento del dólar y te lo pone el concesionario de la venta de unidades, te lo pone en lista, ¿no? Y no hay nada que puedas hacer. Ahora, con este incremento, ¿ustedes seguirían sosteniendo, por ejemplo, las gratuidades anteriores, las tarifas de estudiantes? Eso se propone en este nuevo análisis de ajuste. Si queremos seguir manteniendo la gratuidad, si queremos seguir manteniendo 200 mil transbordos diarios que también son gratis, hay que mencionarlo. La gratuidad solo, la gratuidad son 45 mil viajes diarios. Esto nos cuesta aproximadamente entre 60 y 65 millones de pesos al año. Y nos cuesta, digo, a todos, porque el que acaba pagándolo es el usuario, el usuario que paga en efectivo. El usuario que soporta estos transbordos, estos 200 mil diarios, también los soporta el usuario que paga en efectivo y tarjeta general. Si no tuviéramos tantos subsidios en ese sentido, es decir, que... Podría ser más barato. Claro, podría ser más barato. Si tú recibieras un subsidio por parte del gobierno federal o municipal como el que está en la Ciudad de México, pues claro, hay quien lo puede soportar a 3 pesos, o a 5 pesos, ¿no? Las concesiones que se otorguen luego se ve difícil de echarlas para atrás. ¿No fue populista esta negociación, la última que hicieron con el gobierno de Bárbara Botello? Mira, yo no estuve al frente en ese momento. Pero lo que sí es un hecho es que ese último incremento tarifario no... No digo que por parte de ustedes, pues, ¿no? Porque quien se adornó fue el gobierno. Ah, claro. Y de hecho, se iba levantando el cuello que ellos subsidiaban cuando efectivamente el subsidio estaba hecho en el que pagaba la tarifa. O sea, un subsidio es cuando a ti te entregan el dinero precisamente para que los demás no lo soporten. Aquí no fue el caso. Aquí lo soporta la tarifa y lo sigue soportando la tarifa, ¿no? El propio usuario lo subsidia. La parte que le corresponde a ustedes de las etapas 3 y 4, que es la inversión en camiones, estaría... 440 millones de pesos. ¿Estaría comprometida por esos incrementos del dólar? ¿Sientes que podrían cumplir? De hecho, parte del ajuste tarifario que estamos pidiendo, pues, obviamente, lo... Implícitamente lo está solicitando, ¿no? Es decir, sentémonos a revisar, señores, lo que está pasando. Hay dos indicadores muy puntuales, el combustible y el diésel... Perdón, el combustible y el dólar que nos hacen que nos sentemos a revisar otra vez esta tarifa. ¿Estas mesas ya iniciaron con el municipio? Iniciaron con una solicitud de parte de nosotros. Apenas. Todavía no se hizo. Sin embargo, nosotros tenemos números aproximadamente un 90, 95%. No los hemos terminado. Terminaremos con ellos en una mesa de discusión. Ahí se desmenuzan cerca de mil, mil quinientos conceptos que hay que demostrar, que han sufrido modificaciones en precios y hay que demostrar rendimientos de esos insumos. Es decir, no es de que yo llegue y le diga a la autoridad, fíjate que me cuesta tanto una llanta. Ah, pues qué padre, pero vamos a ver cuánto te dura esa llanta, ¿no? También, porque también la calidad del servicio cuesta mucho. ¿Y aceptarían ustedes que en la mesa se sentaran organizaciones sociales que están también tratando de representar a los usuarios? Yo no le tengo por qué tener miedo a eso, cuando un número te marca muy clarito que lo necesitas, ¿no? ¿Tendría más consenso? La ley no lo permite, es un hecho. La ley no lo permite, habrá que modificarla, eso no me toca a mí. Pero yo no le veo ningún problema. ¿Y es la ley que se está discutiendo ahora? No, fíjate que en el tema de las tarifas, al contrario, nos dejan todavía con menos facultades, ¿no? Inclusive ya ni siquiera yo puedo hacer una solicitud, cosa que también criticamos en ese momento. La propuesta de la ley de movilidad. Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir atentos, qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, porque yo creo que vas a ser una fuente importante en las próximas semanas y meses, y siempre, ¿no? Muchas gracias. Oye, ¿puedo hacer dos observaciones? Por favor. Me da mucha tristeza que hay muchos actores que se suben a la mesa a criticar esto y no conocen el contexto general. ¿A criticar qué en particular? A criticar el sistema interno del transporte, a criticar el transporte público, a criticar el aumento de tarifa, a criticar... Básicamente, ¿puedes decir nombres? Están en los medios, tú los has escuchado. No quiero hacer una guerra mediática, la verdad, no me interesa eso. Lo que me interesa es más bien explicarle a la gente que me da tristeza que otras, de otras partes del mundo, sí nos valoren, ¿no? Acaba de salir una publicación del financiero donde cita al sistema integrado de transporte como referente para otras ciudades y eso nos está obligando a continuar por el mismo camino. ¿Quién lo dice en el financiero? Vamos a buscar esa nota. En el financiero, por favor. Pero alguna fuente. Le dejo el link ahorita, sí. Ok, lo buscamos nosotros. Y el otro que también te lo voy a dejar para que veas que no estoy inventando nada. Es de la revista Forbes. Ahí cita a León como el top 3 de las ciudades para vivir en México. Y uno de los indicadores, precisamente, para sacar ese top 3 es el sistema integrado de transporte. Cerrando con este comentario que te quería hacer, tuve una anécdota personal con el señor Bárbara en un recorrido que hicimos en el transporte público. Él se llevó a varias, ella se llevó, perdón, a varias dependencias. ¿Para qué escucharan? Era alcaldesa en ese momento. Era alcaldesa. Y pues les preguntaba a la gente, ¿de 1 al 10 cómo calificas a la seguridad? ¿De 1 al 10 cómo calificas a la basura? Bla, bla, bla. Y también, ¿de 1 al 10 cómo calificas al transporte público? Y todos estaban sobre 7 y 8 de calificación. Y hubo un venezolano que en ese momento tomó la palabra, se la quitó a todos, a los reporteros inclusive, y nos calificó con 11. Se salió de la escala, obviamente, ¿no? Entonces le preguntó a Bárbara que por qué. Y él decía, lo que pasa es que no valoran lo que tienen. Yo tengo un transporte público en mi ciudad deficiente, y en mi país también es deficiente. Y la verdad es que usted tiene un sistema de transporte de primer nivel. No lo digo yo también. Ahora te pregunto, los detractores... Lo dice la revista Forbes. ¿Los detractores qué están diciendo del sitio en concreto? Pues simplemente dicen que es un servicio deficiente, no basado en no sé qué. Yo tengo 850 mil viajes diarios que me dicen... Levantan encuestas ustedes cotidianamente. Y en primer lugar está la velocidad. O sea, el usuario quiere llegar rápido a su destino. Pero ¿cómo quieres llegar rápido a tu destino si tienes un carril exclusivo de Concepción y la propia autoridad no respeta el carril exclusivo? Y estoy hablando muy puntualmente López Mateos, horas pico, el tránsito municipal empieza a meter carros por ahí. Y todo el mundo yo creo que lo ha visto. Y entonces si la autoridad te lo permite, pues estoy estudiando a esa autoridad. Y es precisamente la hora pico que lo es para todos, para el automovilista y también para la gente que va a transporte. Sí, pero entonces vienes a darle al traste a toda la concepción del sistema de transporte. Eso lo hablan con la Dirección de Movilidad de León. Pero no es culpa de la Dirección de Movilidad. De tránsito. Es culpa de tránsito. ¿Por qué? Porque tránsito tiene la pirámide invertida, o sea, le da prioridad al automovilista. Y el peatón y el transporte público lo dejas hasta el último. Tú vas a Europa y esa pirámide está al revés. Vas a Centroamérica y la pirámide está al revés. Primero es el peatón, ciclista, transporte público y hasta abajo está el automovilista. Pero no los vemos a ustedes muy activos en el debate público para señalar esto, que yo creo que es muy lógico. Hemos cometido un error y tengo que aceptarlo, sí. Precisamente para evitarnos este tipo de enfrentamientos mediáticos que no te dejan nada. O desde nuestro punto de vista no dejan nada. Digo, cuando se suben de tono, por supuesto no, pero hay cosas razonables. Pero cuando tienes números para sustentarlo, estoy de acuerdo, me encantan esos debates. Pero solamente decir, es que el servicio es pésimo. Porque de 850 mil viajes, a una persona le llegó tarde el servicio y ni siquiera sabe por qué le llegó tarde el servicio. Eso no tiene ningún tipo de sustento. Si un día hacemos una mesa y te invitamos, te vienes. Con algún funcionario, con algún otro tipo de dinero. Claro, pero con números. Si no, mira, si vamos a traer con que... Yo estuve parado en tal ruta y tardó 20 minutos en pasar. Honestamente, no tengo el argumento para debatirte eso en ese momento. Lo único que te puedo decir es que ¿qué pasó antes para que ese camión llegara tarde en el momento que la persona estaba ahí? Si hay alguien que está en... Mariano Escobedo y... Aquí enfrente, donde está fuera de Soriano. Mariano Escobedo y Malecón del Río. Malecón. Y vamos a pensar que esa persona vive por aquí y esta persona va a trabajar en Altacia y resulta que va a agarrar la X-36 que viene desde las Silamas. Es una frecuencia en la mañana de dos y tres minutos. Pero resulta que se atravesó un tráiler, hubo un accidente, a alguien se le ponchó el carro y luego pasas por la colonia... La Kennedy, donde el... Mariano Escobedo se acota de dos carriles a uno porque el otro lo utilizan de estacionamiento. O sea, es un verdadero embudo con todo el traficar. Y claro, la persona que está esperando dice viene tarde el camión. Pero no supo por qué vino tarde. O sea, no hacemos nuestra tarea todos. Es una línea amarilla ahí, nadie se puede estacionar y tránsito. No va y quita a esas personas de ahí. Y con estas te puedo contar miles de anécdotas en las cuales por qué las unidades de transporte público llegan tarde quizás a su destino. Tenemos, y con números te lo puedo sostener, el 99% de las salidas a tiempo del transporte público. Salen a tiempo. El problema está fuera de la calle. ¿Qué es un imponderable cuando llega? El problema está fuera de la calle. Muy bien. Tenemos miles de imponderables y la infraestructura vial no lo da. Me queda claro y creo que ese punto de vista de repente no lo contemplamos. Ni los medios, ni la gente que lo usa. Pero bueno, es válido tener todos los elementos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y estamos en contacto. Seguimos atentos con lo de la ley de movilidad a ver cómo evoluciona. Gracias. Muy bien. Daniel Villas, señores, presidente del Consejo de Transportistas, de Concesionarios del Transporte Público aquí en León. Yo voy a una pausa. Continuamos. Gracias. Gracias.